Marque 22, 22, 23, 23, porque en cualquier momento viene el minuto regalón, póngale atención a los comerciales, póngale atención a los comerciales, vienen los comerciales, vienen, vienen los comerciales, póngale atención, póngale atención, póngale atención. ¡Faranduliendo! Aquí estamos, aquí seguimos para ustedes, tenemos llamadita, viene la llamada y vamos a poner el minuto regalón, vamos a ver si este nos gana, vamos a ver si nos gana Campeche. Yo digo que no me gana, no me gana Campeche, no me gana, no me gana, esa plata va a quedar aquí los 10 mil colones, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Quién tenemos el gusto? Víctor Rodríguez. Víctor, ¿de dónde nos llama Víctor? De la ciudad azucarera, de Turrialba. De Turrialba, oiga, dos turrialbeños hoy, vamos bien con los turrialbeños. Don Víctor, dígame, ¿cuál es el número de la ferretería Pisos y Azulejos Porras? Minuto regalón, papi, minuto regalón, póngale atención a los comerciales, que con ellos va a ganar, póngale atención. Atención a los comerciales, que con ellos va a ganar, ¿no lo sabe? Pues démosle oportunidad a otro, viene otro, viene otro, 22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23. Los anuncios están en la página, en la página están, ahí se meten, ahí se informan. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jorge Hernández. Jorge Hernández, ¿de dónde nos llama, don Jorge Hernández? Estoy aquí en el trabajo, don José. Ajá, está en el trabajo, ok, entonces. San José en Heredia, en la escuela. Aquí en Barrio Escalante. En Barrio Escalante. Ok, vea, muy sencillo, muy, muy, pero muy sencillo. Dígame usted, ¿cuál es el número de la marisquería Catamarán? El número de la marisquería Catamarán. Catamarán. El número. Sí, señor, el número de la marisquería Catamarán. Hola, el piso de suceso porro, ¿no? No, el número de la marisquería Catamarán, a la una, a las dos y a las tres, se fue, viene otra llamadita, viene otra llamadita. Recuerda, 40, 31, 49, 11. Llama, 22, 22, 23, 23. Con solo llamar ya tiene hospedaje, ¿dónde? En Monte Campana. Ay, estamos contentos, Campeche, estamos contentos. Estamos. Echarle la parodia a la U. No, necesito saludarte a unos amigos. Ah, sí, saluda, saluda. A gran amigo Jorge Zamara de Tienda y Distribuidora Zamara en Calle 8, donde encuentra todo, todo para vestir ropa, camisa, blusa. Ahí don Jorge Zamara está en sintonía del programa y también a un gran amigo, Álvaro, Álvaro, Álvarito, de allá de varios restaurantes Chabelón, en Avenida 10, en la parte sur de San José. Ahí está ese bonito lugar, bonito lugar, que también hoy le vamos a cantar también. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con María Laura. María Laura. Ay, qué bonita vos, ¿de dónde nos llama María Laura? De Heredia. De Heredia. Que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta. No le diga a nadie, María Laura. Nadie, me está huyendo. Nadie, tranquila, María Laura. ¿Usted quiere jugar o quiere que le cantemos? ¿Qué quiere hacer? Quiero jugar. ¿Quiere jugar? ¿Usted cree que me puede ganar? Sí. Ajá. Ella me pone mente a los anuncios. ¿Dónde queda la marisquería Catamarán? ¿En dónde queda? Al costado norte de la iglesia del Carmen. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se lo ganó. 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 María Laura se lo ganó. Y el rojito te ganó. Pam, pam. ¿Cuál es tu nombre completo, mi amor? María Laura Sánchez Marín. Bueno, muchas gracias, mi amor. María Laura Sánchez Marín. Recuerde que en la página ahí queda la información. Ya tienen los videos.